¿Lo viste? Seguro que vos también alguna vez lo viste. Te hablo de ese eterno ciclista tan solo, tan solo, que repecha las calles por las noches. Usa las botamangas de los pantalones bien metidas en las medias. Y una boina calzada hasta las orejas. ¿Te fijaste? Nadie sabe de dónde el cuerno viene. Jamás se le conoce a dónde el diablo va. De todos modos, si lo vieras pasar, miralo con mucho amor. Puede que sea otra vez. El flaco que tenía la bicicleta blanca. Silbando una polquita cruzaba la ciudad. Sus ruedas daban pena, tan chicas y cuadranas, que el pobre se enredaba la barba en el pedal. Llevaba de manubrio los cuernos de una cabra. Atrás en un carrito cargaba un pez y un pan. Jadeando a los pichichos, trepaba las barrancas. Y él mismo se animaba, gritando al pedalear. Dale Dios, dale Dios, me dé flaquito corazón. Vos sabés que ganar no está en llegar, sino en seguir. Todos, mientras tanto en la vereda, revolcándonos de risa, lo aplaudimos a morir. Y él, con unos ojos de novela, saludaba, agradecía y sabía repetir. Dale Dios, dale Dios, dale con todo, dale Dios. Pero cierta noche, su horrible bicicleta con acoplado entró a cerrar una enorme cola fosforescente. Increíble. Los pungas devolvían las billeteras en los colectivos. Los poderosos terminaban con el hambre. Los ovnis nos revelaban el misterio de la paz. El intendente en persona rellenaba los pozos de la calle. Y hasta yo, pibe, yo que soy las penas, lloré de alegría, bailando bajo esa luz, la polca del ciclista. Después, no sé, te juro, porque siniestra rabia, no sé por qué lo hicimos. Lo hicimos sin querer al flaco, pobre flaco, de asalto y por la espalda. Su bicicleta blanca, la entramos a romper. Le dimos como en bolsa, sin asco duro y grande. La hicimos mil pedazos y al fin yo, Miguel, mordiéndose la barba, gritó que yo lo salve. Miró su bicicleta, sonrió, se fue de a pie. Mi viejo flaco nuestro que andabas en la tierra, ¿cómo te olvidaste que nosotros no somos ángeles, sino hombres y mujeres? Flaco, no te quedes triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe. En un cometa con pedales, dale, en un cometa con pedales, dale, que te dale, yo sé que has de volver. Flaco, no te quedes triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe. En un cometa con pedales, dale que te dale, yo sé que al devolver La conoce que destiniste, todo lo fue inútil, no pierdas la fe En un cometa con pedales, dale que te dale, yo sé que al devolver La conoce, dale que te dale, yo sé que al devolver